Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me quieres a mí? Si tú sabes, si tú sabes que tengo otro amor Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me quieres a mí? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me amas a mí? Si tú sabes, si tú sabes que tengo otro querer, si tú sabes, si tú sabes que tengo otro amor Bueno, chiquititas, eso, es de repente chiquititas, de la gente linda De verdad, de verdad, de gente, esa es la música más jodera Si me quiere, si me quiere, vámonos a mi casa, si me quiere, si me quiere, vámonos a mi casa Ni que nadie, ni que nadie se vende con nuestro amor, ni que nadie, ni que nadie se vende con este Chiquitita de mi querer, chiquitita de mi amor, mañana cuando me baila como serás, pasada cuando me alegre como serás Chiquitita de mi querer, chiquitita de mi amor, mañana cuando me baila como serás, pasada cuando me alegre como serás Ahí, así es, ahí es la vida, ¿sabe qué? De gente linda de ahí, 25 de julio, es nomás Ahí está Hermel Casas y también ya, para el mes de diciembre quiero que con la familia Humo Arera Vamos a estar en Dicaida Bastida, creo que se llama ya el fondo, cerca de la ladera Vamos a acompañarle, depende de su invitacioncito, de la tarjetita y de algo para que ya nos recordemos las dediciones Porque esa gente, esa familia, guamanguilla, y que nos bajaron todos, unidos siempre ¡Uy, uy, venga! ¡Buena muchachos, la naga! ¡Uy, vamos Mario! Mario Carrapón, vamos a una hora de desplegar Mícaro Fajardo, vaya mucho ¡Vamos Ricardo! ¡Ven la batería! ¡Ven la batería! ¡Ven la batería! Mañana, mañana me voy a ir, he pasado, pasado, me he de marchar Con ese, con ese te quedarás, con ese sos, 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 te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, he pasado, pasado, me he de marchar Con ese, con ese, sos, 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 te quedarás Sin alusiones personales, son canciones hechas, no sé de qué artistas Lo único que sé cantar, yo, quizás, imitando un poco a los artistas Vamos Manuel Canchari, por ahí por el 25 de julio ¿Dos más? ¿Sí o no? ¡Ajá, buena! Cuatro chelas, ya, vamos Es sin dudar de Mario Carvapagos Estamos en la onda, creo ¿Por qué? Ahí se ve la gente ¡Ajá, buena!